Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy entendiendo a los hombres y ya vamos a entrar al área también de comportamiento, de actitudes, de cosas que nos pasan, porque son básicamente anécdotas que nos van contando y que nos preguntan, ¿por qué hacen tal cosa? ¿por qué no hacen tal otra? Bueno, vamos a irle respondiendo poco a poco. Se ha unido a nuestro panel de expertos, el doctor Bayron Recinos, el psiquiatra, experto en neuropsicobiología. Doctor Bayron, ¿qué tal, cómo estás? Bien, gracias Tuti. Gracias por estar con nosotros. A ver, vamos a ver el siguiente videito porque tenemos muchísimas preguntas, no sé si nos va a dar tiempo para contestar todas. Vamos a ver el siguiente. No entiendo por qué los hombres siempre recuerdan a qué horas empieza su partido, pero no recuerdan sus obligaciones. A ver, ¿por qué pasa semejante barbaridad? Voy a empezar contigo, Bayron, para empezar diferente. Sí. Tuti, los cerebros tanto de la mujer y del hombre son sumamente distintos porque en el tiempo que el cerebro evolucionó, que fue cuando éramos cazadores-recolectores en la sabana africana, el 90% del tiempo de nuestra evolución, las presiones eran distintas. Es decir, la búsqueda de lo que el hombre busca es muy distinto a lo que busca la mujer. Por ejemplo, en la pregunta que hacían, el hombre tiene cierta predilección hacia ciertos gustos, por ejemplo, como los vehículos, el deporte, porque son actividades que están muy relacionadas con el diseño de su cerebro. El hombre utiliza más su cerebro de manera anteroposterior y eso le da mucha coordinación, por ejemplo, motora, por eso le atrae tanto el fútbol. La mujer utiliza el cerebro más de manera transversal. Su forma de comunicación en el cerebro le permite integrar mucho, por ejemplo, la intuición del hemisferio derecho, con la conducta racional del hemisferio izquierdo. Por eso es que, de hecho, un dato interesante, el cerebro de la mujer es 8% más pequeño que el del hombre, pero es más eficiente. ¿Por qué? Porque la conexión neuronal es mucho mayor que en el hombre. Eso no significa que la mujer sea más inteligente o que el hombre sea más inteligente o menos. Simplemente, de hecho, ambos géneros son complementarios, pero hay diferencias interesantes. Se podría, pregunto aquí al resto de expertos, ¿se podría lograr que alguien recuerde las obligaciones? Digo, porque de alguna forma, pues si bien estamos entendiéndolo, también es importante ayudar para que esas relaciones entre, pues mi esposo, pasa así como yo, ayudo a mi esposo a ver si le sabes qué, ya entendí que así funciona tu cerebro, pero, ¿qué más podemos hacer? No enojarme primero. ¿Primero no enojarme? Sí, yo le digo a las mujeres de veras, yo ya sé que el hombre tiene esta característica, ¿para qué me enojo? Si no recuerda el aniversario, pagar el teléfono, que tenía que ir por los niños, traer la leche. Si no son cosas competitivas, que les ayude. Pero eso no es justificación tampoco, ¿cómo lo resolvemos? No, pero entonces, hacemos un calendario, ahorita todos los celulares inteligentes nos pueden tener alarmas donde nos digan, hay que pagar esto, nos mandamos correos, hacemos un grupo de WhatsApp con lo que tenemos que hacer, y es decir, no te enojes que yo te lo recuerde, pero necesito que tú seas responsable de esto, y empiezo a crearles un hábito. De poco a poco, cuando ya saben que reciben una alarma o que tienen esto, ya saben que es lo que tienen que hacer. Interesante, vamos a ver la siguiente pregunta, esta nos llegó a través de Facebook, y dice lo siguiente, ¿por qué no demuestran sus emociones, pensamientos, etcétera? A ver, doctor, aquí no voy a empezar con usted. Bueno, habría que preguntarse de qué conjunto de varones están hablando, ¿verdad? Porque en la sociedad guatemalteca, que somos apenas 16 millones de habitantes, casi mitad a mitad, varones con mujeres. Insisto en varones porque la palabra hombre significa miembro de la especie humana, de la cual hay varones y mujeres. Entonces, cuando decimos hombres, estamos hablando de los dos géneros. Entonces, hay de todo, hay de todo. Habría que preguntarse a quiénes conocen las personas que hicieron las preguntas. Imagino yo que en general es una queja frecuente de las mujeres, lo digo, en donde dicen, es que no me cuenta nada, es que yo le pregunto, bien, y se enojó y no quiero hablar. Como que se quedan muy encapsulados en sus pensamientos y emociones. De hecho, hay un dato importante ahí, y es de que, nuevamente, la diferencia en los cerebros. La mujer era recolectora y se quedaba al cuidado de los hijos. Desarrolló muchísimo el lenguaje. El hombre era cazador y mantenía en silencio la mayor parte del tiempo. Una mujer habla en promedio 10 mil palabras al día. Un hombre habla en promedio solo 3 mil. ¿De verdad? Además, la expresión, y bueno, eso tiene mucho que ver, Tuti, con el hecho de que, pues de pronto uno regresa ya tarde a la casa, la mujer todavía tiene mucho que platicar, pero ella todavía tiene 7 mil palabras, a uno ya se le acabaron las 3 mil. Y hay otro dato interesante, que por ejemplo, la diferencia de la pregunta es, la expresión de las emociones tampoco es igual. ¿Por qué? Porque los hombres ni siquiera percibimos tan bien como las mujeres emociones. Está estudiado que ustedes perciben una variedad de expresiones faciales mucho mayor que las nuestras, porque tienen más desarrollado eso. Como la percepción de los sonidos, por ejemplo. Ustedes pueden distinguir un llanto de hambre de un niño, de un llanto, por ejemplo, de frío. Los hombres no tenemos tanto esa sensibilidad, como tampoco la tenemos para los rostros. La mujer nos ayuda, por eso me encanta lo que decía la licenciada. La mujer nos ayuda y nos dice, bueno, esto es importante, esto no. ¿Por qué? Porque probablemente no es que nosotros no querramos darnos cuenta de lo importante. Es que no nos es tan fácil. Sí, no se lo ponen. Y los hombres, les digo yo, no se les ha permitido socialmente otra vez el expresar muchas emociones. Desde chiquitos los hombres no lloran, el hombre no puede decir que le duele algo y entonces solo manejan en general dos emociones como tal y las envuelven ahí, lo que es la alegría y el enojo. El hombre está triste y ¿qué es lo que hace? Enojarse. El hombre está frustrado y lo que hace es enojarse. El hombre le duele algo y le vemos la cara de enojo. No tiene como el espectro identificado de emociones. Sí, de emociones, para poder expresarlas y ni el permiso de hacerlo tampoco. A la hora de expresar, a la hora de gritar, a la hora del llanto que nosotras sí tenemos como tal. Aunque eso afortunadamente ha ido cambiando poco a poco y hay muchos hombres que empiezan a exteriorizar y no tienen miedo a decir las cosas. Voy a adelantarme porque si no, no avanzamos. Y mire tantas cosas bonitas que hay que hablar para entender a los chicos. A ver, vamos con el siguiente video. No entiendo por qué los hombres pueden salir con sus amigos, jugar fútbol, lo que sea, pero cuando pido que salgan conmigo, no lo hacen. Ay, yo es pereza, no entiendo, no entiendo. Necesitamos ayuda, por favor. Está desesperada nuestra amiga. A ver, ¿quién empieza? Yo pienso que hay que tomar en cuenta que el modelamiento que ha hecho la sociedad de la mente masculina y la mente femenina debe ser entendida más bien como una complementariedad y no como una oposición. Este, el pensamiento dicotómico que se llama, que es solo blanco y negro, hace que muchas personas piensen solo en dos dimensiones, mujer y varón. Y la verdad es que hay muchos puntos intermedios que nos permiten a ambos sexos ser complementarios, pero es una cuestión de educación, pues, ¿verdad? Lamentablemente, yo lo puedo afirmar con datos estadísticos, ¿verdad? Los menos preparados, y esto es como una bomba, los menos preparados para dar la educación sexual son los papás. Si se les hace un test de sexualidad a los papás, saben demasiado poco como para estar capacitados para dar la educación sexual. Yo no quiero decir que no deben darla. Lo que sucede es que confunden educación moral con educación sexual. Porque para dar educación sexual hay que tener conocimientos técnicos. Yo no niego que la moralidad la deben dar los padres. Pero voy a que las madres, la mayoría de veces, igual que los padres, pues, pero como a las madres les toca darle la educación a los hijos, digamos que hay errores en la formación de la masculinidad. Y entonces se dan ideas esas como que los hombres no lloran. Si los hombres no debiéramos llorar, no deberíamos tener glándulas lagrimales, por ejemplo. Y yo les puedo contar que los hombres sí lloramos. Ya los hemos cachado muchas veces. Compartimos películas, hasta caricaturas en llantos. Entonces, ¿por qué prefieren ir con sus amigos a estar a veces con su pareja? Porque no les ponen problemas. Es necesario. A ver, estamos en matrimonio. Es que está en matrimonio y viene ahí. Los hijos, la muchacha, el dinero, las tareas, hay que regañar. Qué aburrido para el hombre. Se vuelve muy aburrido. Y los amigos le van a contar del fútbol, de la carrera, de la convivencia, o estar callados como que solo compartiendo el espacio. Y a nosotras nos cuesta estar callados. Es decir, pero ¿qué pasa? Porque existen, y me pongo al lado de las chicas, existen esos problemas. Yo necesito decir que se arruinó la estufa, que los niños se pelearon, que ya necesito ponerlo al día de la casa, porque en teoría lo manejamos los dos. ¡Yoshi! No, pero ¿cómo lo resolvemos? Entonces, tenemos que tener espacios de convivencia. Es decir, si tengo un espacio, que lo platicábamos la otra vez en otro programa, es decir, una cita de dos horas a la semana con mi pareja, donde no hable de todos estos problemas que al hombre no le gustan, entonces voy a tener como que prefiere salir conmigo a ver un partido, como que prefiere ir conmigo a ir de compras, porque compartimos otras cosas. Si solamente la plática de pareja es o para chismes o para poder quejas, se va a volver muy aburrido. Tengo que buscar los espacios. Es decir, llega en la noche, y entonces, bueno, démonos 10 minutos para ponernos al día de qué pasó, y después hablemos de otras cosas que son más importantes. Creo que tenemos unos minutitos más y voy a otra pregunta de Facebook, la última, y dice así, ¿por qué no escuchan? Me encantó la pregunta. Voy contigo, Bayron, para entender. ¿Por qué parece que no nos están escuchando los hombres? Vuelvo a las presiones biológicas que formaron los cerebros tanto del hombre como la mujer. A ver, no es tanto solo que el hombre no escuche, es solo que realmente la mirada de percepción es menor en el hombre que en la mujer, en algunos casos. Por ejemplo, el hombre está interesado muchas veces en términos objetivos, su tipo de pensamiento va hacia el objetivo, al igual que la visión, que por cierto es una visión en túnel, distinto al tipo de pensamiento de la mujer, que es más de proceso. Cuando la visión, por ejemplo, en el hombre es en túnel, la de la mujer es periférica. ¿Sí? Y el tipo de pensamiento, si tú te das cuenta, es parecido también. Por eso cuando decimos, ¿te fijaste? No, ¿verdad? ¿Cómo no lo viste si estaba... No, no lo sí percibe más. Y hay un ejemplo que a mí me parece súper interesante, lo platicábamos siempre, la percepción que ustedes tienen de las tonalidades de colores. ¿Qué color es esto? Verde. No, 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 esto es un, no sé, un verde menta. Y uno, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Nosotros no podemos percibirlo, también como ustedes. ¿En serio? Ok. Durante el pasado extendido, cuando nuestro cerebro evolucionó, para ustedes era muy importante distinguir, por ejemplo, un alimento que podía tener algo dañino de algo que no, y eso se miraba a través del color. Claro, claro. Una vez más, ¿cómo lo resolvemos entonces? Hay que aprender como mujeres a ser concretas y directas en el mensaje, porque a nosotros nos encanta contar detalles, nos vamos por las ramas, hacemos todo el drama y la novela, y ellos se perdieron. ¿Por qué? Porque para ellos es directo a lo que quieren, es decir, esto está pasando, y ahí vamos con esta parte del pedirles, necesito que me escuches con lo que te voy a decir, porque necesito o tu opinión, o necesito que me vayas a solucionar, o buscar... O solo que me escuches. Ya de primero que les digo, ya voy a tener su atención por este tiempo, pero si es como que fíjate que, y se fue, pero ¿y qué era lo que me quería decir? Es decir, realmente no es que sea mala onda de los hombres, les digo yo, y ni tampoco defenderlos. No hay que sumarlo personal, a ver, eso es regla básica. ahí sí como decirlo, ¿cómo son los cerebros? Si entiendo yo cómo son los cerebros, no voy a estar peleando con él, sino que al contrario, vamos a tener una comunicación y acuerdos mucho más fáciles. ¡Qué incomprendidos los hombres, por Dios! Tenemos un minutito antes de la pausa comercial, y quiero recordar a usted que está en casita, que por favor siga comunicándose a través de las redes sociales. Está interesantísimo el programa, ¿o no? O sea, aparte yo me estoy divirtiendo a lo grande, porque claro que vienen a nuestras mentes ejemplos, vivencias que hemos tenido, porque claro que sí, la relación humana es de los grandes misterios, y de las cosas más bonitas además que puedan existir. Vamos a la pausa comercial rápidamente, y volvemos con más hoy, Entendiendo a los Hombres. Al volver Todo el tiempo juntos, ellos sí sienten que se asfixen, es decir, ellos sí necesitan este espacio lógico y práctico, los hombres. Sí, el hombre está orientado a la solución. ¡Gracias!